¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Acosta, vengo del taller de aluminio piña. Me gusta venir a Vitromatic por el servicio y la atención. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es José Luis Moreno, soy de la empresa Proyectos en Aluminio. Yo vengo a Vitromatic por sus precios, por su calidad, sobre todo el ambiente que se maneja aquí. Se lo recomiendo mucho, excelente, excelente negocio. Vénganse amigos, lo mejor. Buenos días, yo soy Benito Martínez Zapata, vengo de la empresa Catzin. Me gusta venir aquí por el buen servicio que nos dan, por la calidad del material también y porque me quedo cerca. A mí me gusta la marca Vitromatic por el servicio que dan, es muy rápido y sus productos son de buena calidad. Es lo más, hay otras marcas más baratas, pero nosotros procuramos darle al cliente un mejor servicio y una mejor calidad. Buenos días, mi nombre es Jorge Bravo, le recomiendo mucho Vitromatic. Tiene todo al alcance, ya sea en aluminio, vidrio, policarbonato y a los mejores precios. Se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal!